Pues desde que estaba triponcillo, andaba con mi tío ahí, que fue el que nos acabó de criar, muy jovencito, comenzó también en lo mismo. Pues en ese entonces era lo que desempeñaba la gente, puro trabajo del Rancho de Vil, porque mi tío, gracias a Dios, tenía mucho coco para sacar la miel, iba y la destapaba y la había. Si estaba, no estaba, él la agarraba y la movía y se fijaba y la probaba. No, ya no está hasta mañana, o ya está, de chal, y era tiro seguro. Pues ahí este rústico, porque uno nunca tuvo educación para dar seguimiento a otras cosas, pues más que puro trabajo. Antes, como le digo, en puros burros se traía el maguey a las fábricas que había, y de muy lejos. Y pues había que, cuando no se podía completar, porque como era mucha gente que se dedicaba a eso, dondequiera cortaban, y algunos llevaban el chasco y se metían donde ya habían cortado, y pues hacer puro, puro maguey flojo ya, que no estaba guiotillo. Uno que otro guiotillo, que se hallaban y revolvían maguey bruto. Pero no porque fueran mugrosos, que no había mucho. Hace algún tiempo, cerca de 20 años, empezamos a trabajar con la parte histórica, y debido a ello conocí a Mariano Izaguirre. Nos animamos a poner una fábrica de vino, como le llamamos aquí. Yo siempre con la idea de tener el respaldo de mezcaleros, de prosapia, mezcaleros descendientes de las primeras personas que empezaron a fabricar mezcal en la zona. Aquí en Tamaulipas, en la parte centro-norte del estado, específicamente de la Sierra de San Carlos y las regiones aledañas, hay, nomina la especie de agave americana, y también hay agave asperrima o agave escabra. Aquí son conocidos como maguey. Hay otros agaves que los conocemos como lechullillas o amoles, que esencialmente son dos especies las que se utilizan para elaboración mezcal, que es agave lofanta o univitata, y agave funquiana. Era puro cobre el que se usaba, que en el condensador ahí se condensa lo que va, porque de acá sale, este, en vapor, y ahora se converse el líquido. Es que si no hay condensador, no hay campanilla. Como les digo, la campanilla, pues se sale, carga la miel, ¿no? Pues luego el proceso del ordinario, para sacar la flor, y luego detrás de la flor viene el pan. Y ya se corta el pan y sigue ordinario, hasta que ya quede en agua. Ya cuando se refinaba, todo lo revolvían todo. Y seguían sacando agua, para emparejar. Entonces no se emparejaba con agua de otras, más que de ahí. Pero como les digo, pues el proceso era otro, me refiero al equipo. Pues ya ahorita lo hacen a puro mueble todo, puro camioneta. Entonces la camioneta pues quema gasolina, quema gas, lo que queme es diferente. Los burros todos los días llegaban uno en la tarde, y les daba a desaparejar, le quitaba el aparejo y los llevaba al agua, y ya estaba todo acordinado. Los burros ya sabían también la regla cuál era la de ellos. Ponía la jaquima y le enredaba el cabrestón, la cabeza aquí. Nomás les hablaba y vámonos. Se monteaba mucho, vivía uno con todo desgarrado los pantalones, y mucha gente usaba cueros aquí para, para el monte. Aquí yo le digo a los muchachos, según la cantidad que echen de, de maguey, es el amor que van a poner. Es nomás para que haya una combinación entre maguey y la lechuga. Para mí es orgullo porque ellos lo poquito que saben, pura de sangre, lo, lo aprendieron ahí. Pues Dios va a saber eso, pues, son cosas que el que quiere, con ver, aprende. Gracias. 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 Gracias.